Hola que tal chicos chicas, bienvenidos a un video mas para el canal, en esta ocasión vamos a darnos una partida de doble por equipos Acabamos de hacer stream hace unos minutitos y pues bueno, estuvo todo fail porque ya saben el audio del micro no se escuchó Y pues bueno, vamonos a darnos esta partida a ver que tal nos va, no nos enrollo mas y let's rock babies Pues bueno, bien chicos y chicas ya estamos de regreso, ya estamos de regreso, vamos, nos tocó en el mapa de Bridge y nos empezamos con Anchipuclera, ese compadre, AC compadre Vamos a esperarlo aquí Lo, lo enchipo colamos, no lo enchipo colamos, deben de venir por aquí, ese compadre, epale, epale Vientos compadre, ya deben de estar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, oh no, por aquí, por aquí o por acá Deja de hablar como pendejo Virgo no mames ya, ponte y concéntrate, ok Muy bien, ok, vamonos por esta parte Es que no sé, es inevitable no hablar así, epale Por tu casa compadre, por tu casa compadre Ok, por aquí, ya, por aquí vienen, digo, de stand Hay aliados, aliados, aliados Ok, por allá deben de venir, por esa parte A ver, pues aquí tengo lo de mi chinga, pinche atarantado, wey, y no lo he hecho Ok, pues estaba incorrecto todo lo que dije, no estaban ahí Ah, nomás, se me vio, qué pe, sí, nomás, qué pe, loco, la escopeta, traigo, tenía racha de cinco Cinco, desde aquí te brinco Ok, eh, 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 pam, 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 todo el equipo está sobres, eh, todo el equipo está sobres Ay, por si se regresa Tómate esa piñita Eh, dámela, la quiero Eh, por aquí pueden venir Aquí está, aquí está, acá vas, escondido, escondido Eh, eh, el valiente, el valiente, el valiente A eso Ay, que pique Que baila ahí Oh, está, está bien Muy buen, muy buenos Attachments Eh, pal, ahí están Ahí están, sobrebes No, 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 que malo Que malo, que malo Ay, el rencor El rencor, ok, muy bien No pasa nada, esto es con fines Ilustrativa, es que Uy, ni que fuera tu teoría Por aquí Eh, venganza Venganza, tu arma me gusta Espero que Eh, 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 eh No, 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 que pex Que pex, muy grosso escopetero No, 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 como cae gordo eso Ya lo teníamos controlado Ahí, esa zona, debe de estar Por acá, el que mató a esos No Ahí sigue Uy, 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 uy Ese compito me salvó La vida Por aquí No lo vi No lo vi, no lo vi, no lo vi Ahora tu escopetero Ah, no, ese es el escopetero Es este Ah, no Mientos, me salvaron el fundillo Vámonos por aquí De este lado Este es el escopetero Ájale, ájale, ájale Aquí puede que se haga la horchata Echamos una piñita Toma, cómetela Nos agarramos el arma Que nos gusta Minche Que me, ah, la colmena No, 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 caí Lo maté Este mapa es para, está chido para colmena Ah, me lo ganaron Por aquí deben de venir Oh, por acá Eh, 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 eh Por dónde, por dónde, por dónde Por aquí, por acá Por acá, por acá Por acá No te me pendejes Aquí estoy, baby No te escondas Que si bien que te vi Que bien que te vi Estaba, estaba Ah, parale, parale, parale No les doy No, banco Ah, pero tengo No, no tengo No, se fue para arriba Qué pez Qué pez, qué pez, qué pez Qué pez, qué pez, qué pez Qué pez, qué pez Qué pez, qué pez Qué pez, qué pez Vamos a ver Muérete, muérete Muérete, ya, ya, ya Ya te salvaste de varias Uy, mía Yo también me salvé de esa No, no Estaba adentro Un mugroso Colmenudo, güey A ver Ahí les va Esta piñita Tráigatla Eso, eso, eso Eso Mugroso Eso Doble, papi Doble No No No, no recargué No, no recargué No, no Ando haciendo tonterías Me deben venir por aquí Por esta parte Vámonos A rodear un poquito Por acá Para No, ya está apareciendo El equipo Entonces vienen Por este lado O por este lado Ey, ey, ey No disparen Que me des Esta está buena Ay, es la misma De ese Adelvato pasado Pero no me gusta Esa mira Cámbiale de mira Y si me la quedo Ahorita Si me servía Ay, vamos ganando Por poquito Uy, vamos a la cabeza Nomás Qué pro Qué pro Qué pro Qué pro Vámonos a darnos La vuelta Rareta Creo que vienen Por aquí No, aquí está Aquí está Aquí está Uy, uy Uy, adiós La verga A ver Ay, disculpen La lengüita Que me Ah, mugroso Escopetero Mugroso Escopetero Lo debí pensar Lo debí Épale ¿Quién viene acá? ¿Quién viene acá? ¿Quién viene acá? No Están todos acá No más Mugroso Vamos a ver Si se comen Una piñita Una piñita Deliciosa Ahí les va Vientos Si quisieron piña Piña deliciosa Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, me salvaron Me salvaron Vientos Me salvaron Me salvaron Vale Ya déjenme disparar ¿Cómo que soy el objetivo? ¿Estoy brillando? ¿Estoy brillando? ¿Qué? ¿Qué? Tengo... ¡No! ¡No! El de atrás con su batería ¿Cómo se llama esa? Sí, es su máquina de guerra ¡Ganamos! 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 ¡Victoria conseguida! ¡Victoria conseguida! Espero que les haya gustado Y si les ha gustado ya saben Un pulgar arriba que no nos cuesta nada Y si quieren seguir recibiendo contenido de este estilo Ya saben, suscríbanse y píquenle a la campanita Regálame un campanazo para que les notifique Cada que se suba un video Yo en esta parte me despido Hasta la próxima Y... ¡Chao, chao! ... ... Gracias.